¡Suscríbete al canal! Si es el que yo creo es el mismo de siempre, ¿vale? El que se supone que pega por todo el marco blanco, absolutamente Pero lo hay de diferente calidad, ¿vale? En este caso, por ejemplo, si yo voy al bazar de mi ciudad Pues a lo mejor tiene una calidad de 7-10 Si lo compramos en AliExpress, pues a lo mejor tiene un 9 O puede que tenga un 3 de 10 ¿Quién sabe? ¿Vale? Cada protector es distinto, pega menos Ahora incluso con el verano, la calor y tal, también se despegan más rápido Así que bueno, os voy a contar la experiencia Primero con este, que es el que me regaló Cúbico cuando compré el Redmi Note Os lo voy a dejar por aquí O sea, no sé si habrá alguna identificación para tenerlo más rápido Pero yo, cuando suba este vídeo, voy a intentar buscar el cristal Y os lo voy a traer en la caja de descripción por si queréis comprarlo Lo bueno y lo malo de este cristal os lo voy a explicar ahora Y vamos a hacer el cambio de cristal de uno a otro para ver cómo pega Y vamos a probar la resistencia con el martillo Evidentemente no voy a cascar el terminal Pero incluso podría dar para portada en plan Me cargo mi Redmi Pero bueno, no, no vamos a hacer eso Ya fuera cachondeos Vamos a probar la resistencia fuera del cristal, ¿vale? Para que veáis cuánto resiste Aunque también hay que decir que tampoco es que haya resistido entre comillas mucho Ya he visto una funda roja que he utilizado en el canal Que se llama Lokaka, si no me equivoco Y me cubría perfectamente, pues, con la funda encima Toda la pantalla, ¿vale? Incluso el cristal llegaba... No llegaba hasta el filo blanco Si no se quedaba simplemente en el marco negro de la pantalla No sé si se va a apreciar aquí Pero mirad Si lo puedo enfocar yo como siempre ¿Vale? Deja hueco para la cámara, el sensor y tal, ¿vale? O sea que deja hueco para las tres zonas Está bien, sí, para cuando hagas selfies y demás No te tape, incluso el sensor y tal Pero, si a lo mejor da una hostia en este pico Pues evidentemente no te va a aguantar Lo mismo que teniendo el cristal aquí Esta parte está totalmente desprotegida Pero bueno, lo que te quita una cosa te la da la otra Cuando yo quité la funda roja Que, por cierto, era bastante complicada de quitar La parte de abajo Sin querer Que no fue ni a fuerzas ni a malas Pasó esto que estáis viendo aquí A ver si se puede ver a contralud Se abolló una esquinilla Esta esquinilla que estáis viendo aquí ¿Vale? Y se rajó un poquito el cristal No sé si se verá por aquí Una rajita que hay por aquí Pero bueno, nada preocupante La verdad que no ha sido por caída Sino que ha sido simplemente al presionar Al hacer un poquito de palanca Con el capuchón de un bolivic Para quitar la carcasa roja Porque no se podía Pero ya os digo que ha durado Entre comillas muy poco, ¿vale? No ha sido por caída ni nada Pero bueno No llega hasta el final Voy a quitar la funda para que lo veáis Por cierto, la funda, si me lo preguntáis Es la KFL Que habéis visto el vídeo en el canal El cristal no llega hasta el final, ¿vale? El cristal se queda, pues Creo que a un centímetro más o menos De toda la pantalla Pero que bueno, no es nada preocupante ¿Vale? Esto es que se levantó de aquí abajo Entonces pues ya cogió burbuja aquí arriba Pero bueno Que ya os digo Que el cristal A mí me ha funcionado muy bien No he sentido el agobio De al deslizar Notar el escalón para los gestos O sea que Muy bien en ese sentido Pero como estaba ya Pues un poco cascadete ¿Vale? Y estáis Por los foros y tal Hablando de que cristal Se recomienda Este A mí me ha valido muy bien En el sentido de De que no he sentido el agobio ¿Vale? Me ha cubierto bien la pantalla Los sensores para el tema de la cámara Y demás Y el cristal que me ha venido Que es este Que es de Aliexpress ¿Vale? Que suelo pedir Que por cierto Cuando me llegó Dijo O sea Lo vi así al traslúd Y dije Me han tangado O sea No hay nada Pero sí Sí que hay Es que al ser blanco Pues claro No se ve absolutamente Nada Está aquí Pero bueno Vamos a ver ahora Que tal Cuando lo pongamos Y eso Trae las típicas pegatinitas Para que puedas Pegar en el cristal Y tirar tú Con la pegatinita Para no ensuciar Tampoco la pantalla Pero bueno Yo lo voy a hacer A mi forma Y listo Os voy a enseñar El cristal Para que lo veáis ¿Vale? La diferencia Entre este cristal Y el que estáis viendo Evidentemente Es que este Va a tapar Los Los huecos ¿Vale? De arriba Lo va a tapar Perfectamente ¿Qué pasa con estos cristales? Que no sé si será este ¿Vale? Lo probaré Y bueno pues Eh Hay algunos que Estos filos No pegan ¿Vale? Entonces hay algunos Que crean burbuja por aquí Porque evidentemente Esta zona no se puede pegar En la pantalla Simplemente se pega Lo que son los filos blancos Que estáis viendo En Aquí ¿No? En el cristal ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa con estos cristales? Pues que si no pega bien Estos filos Pues crean burbujas Se mueven Y tal Y entonces ya no vale Absolutamente para nada No sé si este es el mejor No lo sé La verdad que no lo he probado No sé si es el más resistente Pero es el que yo he comprado El que más voto tenía Y el que la gente Pues ha dicho que funcionaba muy bien Que no perdía el tacto Ni nada Y bueno Pues cuando yo ponga Este cristal Y luego ponga la funda Pues yo creo que es Lo más completo que voy a tener En ese sentido ¿Veis que ahora mismo parece Que no hay ni cristal puesto? O sea que está súper bien En ese sentido Bien Ahora cuando quite este Voy a coger el martillo Y voy a dar un par de toquecitos Para que veáis con este La resistencia que tiene Por si queréis comprarlo O queréis mirarlo o algo Siempre y cuando yo encuentre el link Si no pues le preguntaré a Cúbico De dónde salen O si podéis comprarlo O sea lo compráis a él O algo No sé como veáis Bien Me voy a callar un año Y vamos a empezar a retirar el cristal Voy a intentar ser agresivo Quitando el cristal Para que veáis Si de alguna forma ya No tiene resistencia O sea Se parte de Por haber burbujitas o algo Que yo espero que no Pero bueno Se quita fácil ¿Vale? Y listo No le ha pasado absolutamente nada A la pantalla ¿Vale? La pantalla está como el primer día Y listo O sea que Que viene en ese sentido Y el cristal pues como os decía No sé si se apreciará Aquí Voy a intentar poner Esto negro aquí Para que se vea Sufrió Una rayadura ahí Que estáis viendo en la esquina Enferior izquierda Pero bueno Que tampoco es nada preocupante Sí que es verdad que no era para cristal Para quitar el cristal Pero yo soy muy TXMX Y quería probar este Así que bueno Os recomiendo que si tenéis el cristal así Evidentemente no lo cambiáis Yo es que Os tengo que traer contenido al canal Pero bueno Os lo digo como dato ¿Vale? Mirad como Aquí ya se apreció un poquito más El que estaba partido ¿Vale? Voy a hacer la prueba Primero decir que siento Si en algún momento se corta El vídeo Pero no sé cómo andará de batería No me sale el indicador Pero bueno Vamos a hacer la prueba De pegar unos golpecillos Para ver lo que resiste ¿Vale? Según en la zona que deis ¿Vale? Esperad que se acaba De quedar pegado aquí Según en la zona que deis ¿Vale? Ahora mismo pues No le ha pasado nada Simplemente por el medio Que estáis viendo ahí Como se ha escuchado un clac ¿Vale? No sé si es porque Había esta burbujilla Que estáis viendo aquí Voy a intentar ponerlo En una zona plana Ahora Donde no haya burbujillas Por ejemplo aquí ¿Vale? O sea resiste Resiste bastante Viene de tener un poquito más A maldad Ahí ya ¿Vale? Entonces ya aquí Ya si se nota Evidentemente Cuando le metes Tres o cuatro bigotazos Yo creo que una hostia La puede aguantar Incluso dos diría ¿Vale? A lo mejor Pegas una hostia en plano Y te puede salir Una rayoncillo por aquí Pero Si vas agresivamente Date cuenta Que yo he dado Con el pico Del martillo Y estaba Ya totalmente de pico O sea Es que ya No podía aguantar más Así que Aguantar aguanta Una hostia Que es para Lo que vale esto Evidentemente Si lo tiras de un quinto Olvídate del teléfono Cómprate una cabina Porque es que No vas a poder ya Utilizarlo Pero que Resistir resiste Bastante He visto que he dado Un par de golpes Y hasta hoy Como un campeón Pero bueno Que para esto Son los cristales Para aguantar una hostia Y no gastarte 100€ en una pantalla Bien El tema del protector Que yo he comprado ¿Vale? Yo La forma que más Recomiendo ponerla Siempre Es no tirar de pulso ¿Por qué? Porque pueden quedar Motillas Pueden quedar cositas Entonces Como subí en el vídeo El reminote Que me habéis preguntado Si me pinto las uñas ¿Vale? Y es que era mi novio La que hacía el vídeo Y yo ponía la voz Lo aclaro como dato Yo recomiendo siempre Coger una regla ¿Vale? Y Ponéis la regla Le ponéis Un cachito de celo aquí Y un cachito de celo aquí Y ponéis todo el cristal A una ¿Vale? Como si estuvieras cogiendo Una especie de poleilla ¿Vale? De tablilla Y lo ponéis Que para mí es lo más fácil Pero bueno Bien Vamos a ver Si quitamos esto La parte que pega Vale Entonces Vamos a quitarlo entero Vamos a limpiar Aunque bueno Ya estaba la pantalla limpia Pero bueno Como está limpia Voy a coger la La 2 No voy a coger la 1 En este caso Pues no quiero mojar La pantalla Porque ya estaba limpia Las Las De estos ¿Vale? Las toallitas Vienen incluidas en el cristal ¿Eh? Casi siempre Casi en todas Vamos Esta es la seca Pues miráis que no queden motitas Limpiáis muy bien Si evidentemente Tenéis el El terminal Pues un poquito sucio Pues utilizáis la 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 toallita número 1 Pero bueno Que ya os digo Aquí por ejemplo A mí si me quedan marcas Del cristal Porque No cubría Antes Entero Pero bueno Lo bueno que tiene este cristal Respecto también al otro Es que Al no restar Al estar totalmente En los filos No coge tanto polvo ¿Vale? Cuando tú pones una funda Y el cristal queda Más o menos por aquí ¿Vale? En ese centímetro que queda Pues se va metiendo Con mucha mierdilla La verdad Así que Es el El inconveniente que tiene ¿No? Vamos a ver que Que esto esté bien cuadrado ¿Vale? Lo ponemos así y tal Y lo que vamos a hacer Como yo digo Que para mí es más fácil Es coger Poner la regla Coger un cachito de celo Tampoco Vayáis a emocionaros Con el celo A la hora de ponerlo Lo pegáis ¿Vale? En esta zona Vamos aquí Para que lo veáis Ponemos otro cachito Y ya puedes ir jugando tú Con la Fall Ya puedes ir jugando tú Cuando pegues esto en el cristal ¿Vale? Es que Claro He cogido bastante poco Porque tampoco quiero que se quede Se quede mucho pegado Pero bueno La idea es que Cojas bien el celo Que yo creo que va a ser Lo más importante va a ser Que lo cojas Por los dos lados Que yo creo que es lo más Inteligente He querido coger poco Para no manchar mucho El cristal Pero bueno Vale Si lo cogemos así ¿Vale? Ya podemos ir jugando Con esto así Lo retiramos entero Y podemos ir jugando Como ponerlo Yo lo vi en un vídeo Hace muchísimo tiempo Me gustó la forma de hacerlo Y dije Bueno Pues a partir de ahora Así lo voy a colocar yo Bien A ver si ahora Puedo retirar El film Porque aquí Me he emocionado yo un poco Y Pongo tanto celo A ver Vale Quitamos El film completo Intentamos no toquetear ya esa parte Evidentemente ¿Vale? Y ya intentamos jugar Con Poner El cristal Al máximo Así que Vamos a A ver si somos capaces De ponerlo Lo más enterado posible Esto hay que tener Muchísima Muchísima paciencia Yo creo que Lo más importante Del Del cristal Es que os quede siempre Los altavoces Y tal ¿Vale? Siempre todo muy bien marcado Una vez que ya lo tengamos Pues con la misma tallita Que teníamos del número 2 Pues Vamos presionando Y vamos pegando ¿Vale? Hasta que se quede totalmente pegado ¿Vale? Ya una vez que esté Completamente a tu gusto Pues evidentemente Retiras La La regla Y ya tienes el cristal Totalmente pegado O sea Es Es muy fácil Yo creo que es Bueno evidentemente Es muchísimo más fácil Que Que los Los film que habían Antes de esto de plástico ¿Vale? Que siempre quedaban burbujas Que por ejemplo Ves que hay marquitas Huellas y demás Pues bueno Pues coges la tallita Ya que está más húmeda Y ya pues coges Y tiras Y limpias Lo que has hecho ¿No? Siempre con mucho cuidado Para que no haya Entrado ningún tipo de De líquido en En el altavoz ¿No? Evidentemente ¿Vale? Limpiamos muy bien O esperamos que se seque O volvemos a utilizar La tallita número 2 O algún pañito seco Que tengamos Y vamos secando En este caso Pues bueno Como vosotros queráis Yo ya os digo Yo suelo dejar que seque Pero como es un vídeo Así rapidillo y tal Pero para que os hagáis Una Una idea ¿Vale? Ahora os enseñaré el resultado Vale Y quedaría Totalmente así Está totalmente colocado Y totalmente Funcional y todo ¿Vale? O sea Está totalmente perfecto Lo que ya siempre os digo Que tenéis que tener cuidados Es concuadrar El tema de la cámara Y demás El tema de la regla El tema de esto De utilizar la regla Para colocar el El cristal Es súper mega Efectivo ¿Por qué? Porque no te deja burbujas Cae todo Plano No es lo típico De que lo tienes que poner A modo plancha ¿Vale? Entonces pues Puedes jugar que En el momento que estés Tirándolo O salga una burbuja O te cargues el cristal O sea Con la regla Va perfecto Así que bueno Yo creo que Básicamente no os puedo decir Más nada Que es La forma Es el cristal Que por lo menos Yo de momento Os recomiendo Pega muy bien Está muy bien Puesto en todos los lados Y la verdad que Me encanta O sea Espero que dure bastante Y además Después luego Al tema del tacto Es igual ¿Vale? Es igual de ligero No ha perdido Tacto ninguno Va perfecto Así que bueno Os lo voy a dejar En la caja de descripción Ya os digo A mí Evidentemente No podéis sacar Una conclusión clara De estos 15 minutos Porque acabo de poner El cristal Este cristal No ha sufrido Absolutamente nada A lo mejor Dentro de 20 días Pues con la misma calor Que aquí Ya os digo En Sevilla Hace 40 grados Puede que Se me despegue No lo sé ¿Vale? Pero que de momento Si quieres que esté Bien protegido Para mí Yo te recomiendo Este de momento Que no eres Tiki's Mickey Con los bordecitos Y tal Y como ya os digo No molesta El tema de los gestos Pues vas directamente Y coges Y ves este ¿Vale? Echas un ojo a este Pero yo no sé Cuánto costará este Ya os digo Fue un regalo No sé cuánto costará Pero este creo que me costó Unos 2 euros y medio O 3 euros Y para Tenerlo descubierto Para que pegue una hostia Y gastarme 150 euros Que más o menos Ya es lo que vale el terminal En la pantalla Pues prefiero que sufra el cristal La verdad Que quiero que os diga Y ya luego Pues si le pones El tema de De la funda No longrosa No longrosa mucho ¿Vale? No noto Este borde De que está Nada, nada Está totalmente liso Está perfecto Y ya os digo Y no longrosa Es que no Está perfecto Ya os digo La pantalla Es como Imaginaros que tiene un escalón ¿Vale? Imaginaros que esta funda Es totalmente plana Pero luego está la pantalla Por debajo Haciendo un escalón Pues si pones el cristal encima Cuando dé una hostia Pues evidentemente Te va a proteger El cristal Y la funda Pues bueno No es que sea De las mejores protegiendo Que a lo mejor Da una hostia Y te salve y tal Pero bueno Que seguramente sufra el marco Porque es de aluminio Pero que lo que es en sí La pantalla Si cae a una hostia así Pues yo creo que te puede salvar Ya habéis visto Como estaba ante el cristal Que ha sufrido Hostias en plano Y luego en pico Y mirad Pues la verdad que es súper bien Así que bueno Pues lo dicho Si encuentro este cristal Si no hablaré con cúbico Y pondré próximamente O hablando con él Iré haciendo una pequeña actualización Según vaya hablando con él Y si os mola Pues se lo digo Lo pongo en el enlace En la descripción O vais a su perfil O habláis con él Si tenéis cuenta En Foro Coches O lo que sea O en HTC Mania O donde estéis registrado Y listo Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo El tema de los Ya os digo De los cristales Es que es una cosa Muy puñetera Ya en todos los En todos los terminales ¿Vale? Por el tema ese de De que el cristal es No es plano Como pasaba antes En los terminales Ahora Os voy a hacer un ejemplo Para el que no lo sepa Los cristales O sea Los móviles Ya no son totalmente planos Sino que ahora Los bordes Tienen como una curvita ¿Vale? Están así más o menos Para que os hagáis una idea ¿Vale? Entonces Es una verdadera putada Porque cuando pones un cristal recto Este filito Que no está curvo Tiende a quedarse así Como totalmente plano Entonces no pega Y esto pasa por ejemplo Los Galaxy S9 Que tiene la pantalla esta Que es la curvatura Que creo que se llama Edge Si no me equivoco Y hay cristales Que no lo sé A día de hoy si lo hacía Pero hay algunos cristales Que son imposibles de pegar así Terminal levantándose No sé Es una paranoia Ya os digo Pero es la modita De poder sangrarnos Por el terminal Seguramente la habrán hecho Para que no compremos cristales Para que se rompan antes Y nos compramos el terminal O cambiemos de pantalla O a saber qué Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Por cierto Voy a echar un par de fotos A este cristal Evidentemente al otro Ya no puedo Para que veáis como se ve Y os la pondré aquí Al final del vídeo Para que veáis El resultado final Así que nada chicos Un saludo Y hasta la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!